En esta oportunidad, en el programa Las Glorias del Ayer, tenemos a un jugador exfusbolista De muchos equipos, nos estamos refiriendo al señor Enrique Gil Pajares Enrique, ¿cómo nace el deporte en ti? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿En qué club? Bueno, nosotros llevamos la raza porque mi padre fue don Carlos Gilus Merino Que jugó muchos años en el deporte y fue del gran equipo de Varela de Facalá Donde él fue trabajador prácticamente de Roma Pero don Víctor Larco Herrera, que era muy deportista Comenzó a jalar a la gente prácticamente para que jueguen Mi padre ingresa a Casagrande a trabajar, posteriormente va al 7 de junio Junto con los señores Cabanías, el señor Charol, Santo Laya Y tantas gentes que en verdad, se me olvida prácticamente la mente Pero recuerdo especialmente porque él dejó, digamos, todas sus energías, digamos, del 7 de junio Pero quizás, los nuevos directivos quizás no lo consideran, pero bueno Pero deben haber porque hay personas que han conocido y saben ahí prácticamente que él ha sido cientista ¿Dónde iniciaste? Yo, bueno, me inicié prácticamente cuando vivía en la calle Libertad 101 En ese tiempo en el campo de aviación Que ahora es este... 8 de septiembre Donde venían los aviones y la gente nos sacaba Porque no era un campo de aviación donde aterrizaban los aviones Que fumigaban acá en Casagrande Pero ahí no solamente yo, sino que Mi gran amigo también, Segundo Baez Que le decían Pochón Humberto Flores Chiche Díaz Calinguerra Todo bajaban, digamos, al campo de aviación Porque estábamos reducidos en espacios para... Estadios, por decir Bueno, nosotros la iniciación lo hicimos, digamos, acá en la calle Lima El señor, digamos, Yupanqui Que era, digamos, el Cristal Donde tengo grandes amigos ahí Que algunos han fallecido Que jugamos en la segunda, en la segunda de la Liga del Valle Porque primero se jugaba, digamos Jugaban lo de segunda y después jugaban lo de primera Entonces nosotros Vio, digamos, prácticamente los buenos atributos Y recuerdo que una oportunidad Yo siempre he sido simpaticiante el 7 de junio Pero a veces los colores a veces no se dan Porque, bueno, por la burocracia O por gente que en verdad, digamos No confía en las personas En los jóvenes Entonces Me contrató el Joventud Perú El primer club Joventud Perú Que estaban los Chaves Estaba, digamos, Adolfo Benítez Varios Lojón Alcántara Yo recuerdo que es también fallecido Y después Hubo una debacle en el Atlético Chalaco Donde todos los jugadores que fueron, digamos Del Atlético Chalaco Llámese Ricardo Pelé Carvajal Humberto Paredes Carlos Guerra, etc. Pasaron, digamos, al 7 de junio Antes, digamos Salían en la noche, digamos A contratar jugadores Con el billete Don Alfredo Alcántara Que le decían, digamos La chancha madre Que me perdone, digamos Familiares Entonces Salían en la noche Al segundo día Ya la gente ya sabía Prácticamente quién pertenecía Para otro Y al Chalaco Lo habían dejado todo Don Antio Sánchez Recuerdo que Nero Medina Viene a mi casa Me dice Nero Vamos para que Apreves a jugar allá Me dijo La gente Todas la han ido Le digo Bueno, pues Oye, vamos a Yo Corcuera Sigifredo Sánchez Mi primo Y Carlos Sánchez Merino Ya en el Chalaco Nos fuimos todos al Chalaco Sí No, del Juventud Perú Pasamos al Juventud Sí Lo dejamos Acéfalo al Juventud Perú Entonces Hacimos la campaña Y justo ese año Perdón, no me acuerdo Qué año Pero campeonamos Y el 7 de junio Digamos prácticamente Ah, y Chubeto también Mi primo Chubeto Que le había andado de baja Porque ya tenía avanzada edad Pero todavía respondía Entonces El Chino Castro Hicimos el partido La definición En Ascope Y le ganamos al 7 Con Ricardo Pelé Con todo Con todos Con telén de estrellas Y campeonábamos nosotros En Ascope Y el Recuerdo Que el que había campeonado En esa época Fue, digamos Unión Cartabio Unión Cartabio Venía con reinas Con cerveza Camiones Ya Para definidos En Ascope Así es Esportiva Pensando de que En verdad Éramos presa fácil Pero Pero Nosotros Nosotros lo habíamos Lo habíamos reforzado Ya prácticamente Con Con El negro Camacho Que era Digamos De acá De Chuin Camacho Y dos jugadores Del lugar Y don Lauro Quipusco Entonces Don Lauro Quipusco Entonces El problema Es de que Jugamos Y le ganamos Nosotros Al equipo Digamos Del Unión Cartabio Con Con Todo Su reina Todo Es un laberinto En Ascope En la fiesta En Ascope Enrique ¿Tu mayor logro Deportivo? Mi mayor logro Deportivo Tengo el gusto De haber jugado Digamos Con 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 La selección De México De 70 Hicimos Un partido De práctica En Acá En El En Lima En Playa Hermosa A entrada De Lima Donde Javier Márquez Nos llevó Digamos A un hotel Y Ya Nosotros habíamos Pasado Al defensor Casagrande Desde Casagrande Habíamos roto El mito Del Afonso Ugarte De Chiclín Que todo el tiempo Al Afonso Ugarte De Chiclín Digamos Campeonaba En el departamento De la libertad ¿Y ese año Campeonó El defensor Campeonó El 69 Si me acuerdo El 69 Campeonó El defensor Casagrande Y juega La copa Perú Y quedamos Prácticamente Campeones Porque acá En Chimbote Quedamos Tablas Con el José Galvez De Chimbote Posteriormente Nos vinimos acá Con el José Galvez De Chimbote Que habíamos Igualado En puntaje Jugamos En el Estadio Manciche Donde todavía Era la empresa Agrícola Chicama Limitada Contaba Don Fernando Angulo Entonces Y Don Juan Que tiene Digamos Su cafetería Entonces Acá la empresa Había puesto Camiones Como cerca De 5 8 camiones Y la gente Que se hagan De cualquier cantidad Había ido Al Estadio Estadio Manciche Había reventado Y gente De Chimbote Había venido Y nosotros Con la venuta De Dios Con un gol Del Puerto Talledo Ganamos 1 a 0 Al José Galvez De Chimbote Posteriormente Nos fuimos A Lima Y en Lima Tuvimos un hospedaje Digamos En Ancón En Playa Hermosa Donde Javier Márquez Lo lleva A una Posada Donde Era Como hotel ¿En ese tiempo No salían De la concentración Los jugadores? No 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 Había una disciplina Muy rígida Porque teníamos Centrador Un brasileño Gilberto Dos Santos Que había venido Del Mergader Equipa Y estaba acá En Lima Y don Fernando Angulo Pues tenía más confianza Con Roberto Chávez Que era su asesor El doctor Olavarría Y Cucho Sánchez Que era quinesiólogo Nosotros hemos tenido Como un equipo profesional Prácticamente Enrique ¿Qué tan de cierto Decía la gente Que Enrique Gil Tiene el doble salto? Bueno Es que Bueno Comparado Desde el tiempo Yo fui a hablar Con Héctor Chupitaz Chupitaz Digamos Nos dice Prácticamente Que para Poder tener El doble salto En el aire Hay que Hay que Digamos Privarse De muchas cosas Tóxicas Que hacen mal Al organismo ¿No? Y hay que Llevar una vida Muy ordenada ¿No? Que hoy En la actualidad No lo hacen Los jugadores ¿Con cuántos años Hablamos ya Enrique? Yo hoy hablo Digamos Más o menos Cuando yo fui A Lima Ya estaba Con 25 26 años Pero todavía Digamos Había Pampa Mayo Porque recuerdo Que Patato Marquez Iba a hacer Un gol de cabeza Y lo había superado A José Algarate Entonces yo Salté Doble arriba Le quité De chalaca A Patato Entonces Oscar Atacho Recuerdo que siempre Decía Oye Ese pájaro Que está volando Por ahí Pero al final De cuentas Y bueno Quedamos Digamos Prácticamente Con Quedamos Tablas Con Melgaria Arequipa Eso era su logro Digamos De Gilberto Dos Santos Pero Nosotros entrenamos Con la selección De México 70 Porque Gualdir Pereira Didi Era entrenador En ese entonces Y Se conocían Beco Con Gilberto Dos Santos Entonces Gilberto Dos Santos Habló con él Podemos hacer Un partido De práctica Y fuimos Ahí estaba Ramón Milfin Perico León Estaba Chumpitaz La Torre Eloy Campos Lucho Rubiños Toda la constelación De estrellas Jugamos un partido Ahí Y algunos Y algunos Que querían Venir a Casagrande Porque Creaban Que había Plata Pero Oye ¿Quién Patrocina Para Cabanero Y tal cosa Y bueno Don Gilberto Dos Santos Hablaba Prácticamente De acá Que la empresa En ese entonces Todavía estábamos En fin De la entrada De la reforma agraria Pero cuando ya Llegó la reforma agrada Ya prácticamente Fue otro Otro sistema Porque Tú sabes Que los medios Para levantar un equipo Y tener un buen equipo Hay que tener medios Económicos Y los medios Económicos Son fundamentales Para cubrir Cualquier necesidad De los jugadores Entonces Nosotros ya Cuando se supo Prácticamente Don Fernando Angulo Que el equipo En verdad Digamos Jugamos con Los copias Los goleamos Perdimos Como si estaba Un equipo De Suyana Y En ese entonces Subían dos Y nosotros Nos quedamos En tres Y al segundo día Al segundo año Entraron cuatro Cuando bajamos Acá Bueno Algunos se quedaron En Lima Porque la mayor parte Eran jugadores De Lima Teníamos Vía Corta Había venido Del Municipal Mosquera Había venido De Miraflores Oscarito González Había venido De Miraflores De la segunda Profesional Oscarito Rico Papá Que cuando corrieron Checábamos Los caballos Habían no comien Ya no Ya no corría Ya no corría Enrique ¿Tienes El jugador De antes Y el jugador De ahora? No Mucha distancia Mucha distancia Uff Acá Digamos Acá Tienen 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 Todo Los jugadores Ahora En la actualidad Los jugadores Son irresponsables Los muchachos Acá se puede Abrir un porvenir Siempre y cuando Lleven una vida Muy ordenada Los sacrificios A final de cuentas Se ven después No al momento Porque si uno Quiere digamos Obtener un nombre O querer hacer Cualquier Logro Económico Lo pueden hacer Pero Acá Hay entrenadores Que están mirando Pero A los ordenados No lo miran Casi mucho Ya porque En verdad Digamos Este Mira el caso De la alianza De equipos Que en verdad Digamos Tienen renombre Estamos hablando De jugadores Manco El hijo De Sotil El hijo Digamos Muchos jugadores Muchos jugadores Más Enrique Para mí Sigue siendo Prácticamente Es un Arrante Dos Nacimiento Pelé Bueno El deporte Es bonito Pero Más bonito Es también Digamos No mentir A los directivos Porque a veces Digamos Feos Hacen contratos Por necesidad Quieren que les paguen Pero tampoco No No cumplen Con su promesa De Cuidarse En la vida Privada La vida privada Te ofrece Muchas fantasías Pero tienes que tener Tienes que tener Digamos Una mira Fija A que objetivo Puede llegar Todos podemos llegar A cualquier momento Pero siempre y cuando Todo se hace con sacrificio Y el premio Viene después Mira Pizarro Que tanto lo critican Un señor Que tiene cualquier cantidad De dinero Y es embajador Del Bayern Munich De Alemania Este Messi Messi tiene empresas Tiene cualquier cantidad Y el día que deja el fútbol Vive de todo lo que ha ganado Ronaldinho Etcétera Así como Ronaldo Cualquier cantidad Todo se puede hacer Cuando hay el esfuerzo Toda la voluntad propia De uno Si no lo haces No eres nada Bien Estuvimos con Enrique Gil Pajares En las glorias del ayer El próximo puede ser Tú Música 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 Gracias por ver el video.